Ya llevamos seis meses trabajando para esto, vinieron más de 150 personas. Durante la estadía esas personas, que no conocían Madrid, hicimos dos charlas con el CEMPAT, contando lo que se podía hacer y lo que no, toda la navegación se hizo en el frente costero, digamos, toda sobre el borde. Es más, en dos de los momentos donde se estaban navegando los visitantes, había dos madrinenses en el fondo del golfo, con tablas, buscando ballenas. Y eso no lo controla nadie. ¿Es una objeción de tipo ambiental? ¿Qué es lo que dice? Sí, como que afecta, que no se pueda hacer en temporada ballena, que hay que hacer en otra época del año. Y sí, vamos a hacer un evento como este en verano, pero también vamos a repetir en la misma fecha, el año que viene, y vamos a duplicar la cantidad de tablas. Y lo haremos en forma responsable, como hacemos siempre las cosas y como las trabajamos con tiempo. Entonces, molesta que gente que no, digamos, atrae una computadora porque no hace nada. La señora, esta, pasó caminando con el perro por la playa donde estábamos haciendo la actividad y no fue capaz de acercarse a decirnos, che, ¿cómo es esto? ¿Qué están haciendo? Entonces, digo, no es alguien ajeno a lo que estamos haciendo, es gente del turismo. Entonces, eso es lo que de alguna manera molesta. ¿Que nos va, digamos, a impedir seguir haciendo cosas? No, vamos a doblegar las cosas porque es lo que nos pide el intendente. Y porque es más la gente del turismo que agradece lo que hacemos a través de los eventos deportivos que la que se queja. Pero bueno, molesta que la gente se vaya con ese sabor amargo, la gente que nos visitó, que no conocía la ciudad y que se fue fascinada, digamos, y eso que el clima no nos ha tocado de la mejor manera, que pasen estas cosas.